Hola, ¿qué tal? Bueno, soy Paco Roncero, estamos aquí en la Escuela Mont Culinary Institute, dentro de una de nuestras salas, y os voy a preparar un plato que es muy, muy, muy sencillo, muy fácil de elaborar, y sobre todo algo muy bonito, que lo podéis hacer toda la familia juntos, y además es un plato muy nutritivo. Bueno, veréis que es muy sencillo. Yo lo que tenemos son diferentes verduras, en este caso, pues tenemos desde hendilla roja, que hemos cortado y hemos sacado solamente las hojitas en el corazón, tenemos unos calabraciones baby, unos tomatitos pequeños, unas canaglorias, unos espárragos pelados y cocidos, una cebolleta, coliflor, un brócoli, un cuspus de brócoli, y en realidad podríamos usar cualquier tipo de verdura que os guste, que os apetezca, también tenemos por aquí unos tirabeques, o sea, que en realidad podemos hacerlo por las verduras que más nos guste comer y con las que más nos guste disfrutar, y también que sepáis que a los chavales les puede gustar, ¿vale? Por otro lado, yo lo que he hecho ha sido una tierra, porque vamos a hacer un huerto y tiene que estar por lo que es la parte del sustrato y lo que es la parte de la tierra, pues esta tierra la hemos hecho con un pan de especias y con un pan de aceituras, pues simplemente tostarlo y triturarlo para que quede, pues eso, con la texturita de una tierra. Y el sustrato que yo llamo, pues lo hemos hecho con poliflor, esto es un puré de poliflor, simplemente cogemos las poliflores, las cocemos, las trituramos con un poquito de aceite de oliva y tenemos un puré fantástico que es lo que va a sostener un poco todas nuestras verduras. Y yo creo que sin más vamos a empezar a montar el hueco, ¿vale? Todas las verduras lo que he hecho ha sido simplemente darles un pequeño hervor para que pierdan un poquito de textura, pero sí que tiene unas verduritas bastante albertitas. Entonces lo que voy a hacer es ponerlas en este bol, echar un poquito de sal y un poquito de aceite de oliva. Es simplemente aliñarlas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner el sustrato en el recipiente donde lo queramos servir. Entonces lo voy a ir poniendo por aquí. Vamos a poner la tierra por encima. Vamos a poner un poquito de los pus de poliflor, porque así le damos más colorido. Queda precioso. Y ahora ya, a divertirse. Vamos a ir clavando verduritas. Pues mira, jugando indudablemente con el color. Entonces, claro. Vamos poniendo una zanahoria, una cebolleta. Un espárrago. Una poliflor. Vamos a poner un tirabeque. Ponemos un tomatito. Bueno, ya habéis visto. Un plato súper fácil, sencillo de preparar, sencillo de montar, divertido. Donde podéis ir todos juntos. Y ahora ya solamente nos quedaría comérnoslo. Yo lo voy a sacar de aquí para que lo veáis las diferentes capas. Que es súper, súper bonito. ¿Y cómo se come esto? Pues bueno, lo vamos a comer, por supuesto, con la cuchara y un tenedor. Pero yo lo que recomiendo es que lo dipeemos. Simplemente, que cojamos y lo cojamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!